El gobierno del estado, el ayuntamiento de Puebla y la iniciativa privada anunciaron la temporada de chiles en hogada 2016, la cual se llevará a cabo del 15 de julio al 30 de septiembre. Los chiles en hogada mantendrán un costo de entre 80 y 300 pesos dependiendo el restaurante, en los que destaca mi ciudad, Ciudad Sagrada, Intro, La Cueva del Zorro y Fonda la Margarita por mencionar algunos.